El Día de Agosto Y nos ganaron los nervios De estar frente a la leyenda De pronto llegó el silencio Teníamos miedo en los ojos Pues no queríamos que vieran Más allá de nosotros Había mucha resistencia Por todo lo que nos cuenta Tiene su bastón de mando Y una cabaña en la sierra Donde trabaja con Meche Ella es su fiel compañera A veces viene Don Lauro Juntos se expanden conciencias Y dicen que hace llover Que sacan la vez también Que hacer con tanto poder Yo no lo puedo creer Pongan atención señores La corrido de Javier El maestro sonriendo dijo Pongan atención mis niños Que el miedo es un fantasma Tienen que ponerse al tiro Están pa' cumplir sus sueños No pa' vivir de mendigos Deja de hacer y dedícate a hacer Entrega tu alma y tu cuerpo al placer Porque para el orgasmo lograr El control tienes ya que soltar La caricia está en ti Nada está fuera, todo está aquí Y este es el momento Abre las puertas desde adentro Canta, baila, ríe y sé feliz Y es momento, abre tus alas Recuerda, sabes volar Si quieres vive de gusano Pero te puedo pisar Para entregarte a la muerte Aprende a vivir en paz Ponganlo sobre la mesa Déjense de ranchear Aprende lo que les pasa Ya déjense de mamar Porque si ustedes no hablan Yo los paro de pestañas Y esto se va a terminar El ciclo hay que cerrar Nos encontraremos en el camino Amigos peregrinos Gracias, gracias, gracias por estar